¡Suscríbete al canal! Una enfermera del barrio de Queens, después de haber acordado una cita por medio de la famosa aplicación. En realidad ella no me gustaba, ni quería matarla, solo me dijeron que ella tenía que morir, dijo, Drayton dejó una pista a la policía porque quería ser encontrado. Foto, Azteca América Dos semanas después del asesinato, Drayton fue arrestado en Los Ángeles por haber agredido sexualmente a otra mujer. Después de su arresto, la policía dijo a AFP que Drayton confesó haber matado al menos a otras cinco mujeres en Connecticut, Nueva York, asesino en serie o demente. Durante su juicio, Drayton se declaró inocente y confesó ser un pasajero de su propio cuerpo. Se trata de un arma de control mental que no puedo controlar, dijo en el juicio donde también confesó que quería que la policía lo encontrara después de dejar una colonia egipcia en el lugar donde estranguló a Stewart. Por lo pronto la policía analiza si sufre o no de problemas mentales para determinar su situación legal. 12 días antes del homicidio de Stewart, Drayton salió bajo fianza por intentar asfixiar a su exnovia, quien a pesar de la agresión, dijo que no creía que Drayton tuviera problemas mentales. Podría interesarte, goteras VIP, las mujeres que usan Tinder para robar sus conquistas Tinder, de buscador de citas a defensor de la diversidad sexual Fernando Castillo Articulista Internacional. ¡Suscríbete al canal!